Este fin de semana la planta alta de Hiper Wally sorprende a los televidentes con variantes de mesas y sillas de líneas modernas y versátiles que se adaptan a comedores, escritorios y jardines. De estilo presidencial, directorio y visitante exhiben cómodos respaldos de eco cuero, altos, medios y bajos, siendo su altura regulable. Vienen en tonalidades blancas, negras y chocolate. Las mesas exhiben bases metálicas y tapas de vidrio de color. En imágenes, sillas de diseño IMIZ con asientos de policarbonato y patas de madera de haya. Están disponibles en colores blanco, negro y rojo y pueden llevarse como decoración o hacerlas funcionales para un comedor adquiriendo también la mesa. Las que les mostramos son de tapas de vidrio, ideales para ambientes jóvenes y alegres. Los objetos de decoración se acomodan al estilo actual que presentamos. Vemos ahora un par de sillones matera en matices de delicados verdes que se adaptan a cualquier ambiente del hogar. Se suman a esta vista, adresuar, espejo, pantallas y lámparas en composé. Hoy por hoy, los estilos decorativos se han multiplicado y las opciones de metal quedan perfectas en ambientes informales, sillas y mesa de metal plegable con leyendas que invitan a compartir algo realmente exquisito. Cerramos la presentación de este fin de semana con una selección de baúles vintage, una pieza decorativa y versátil que permite mantener el orden del ambiente, además de tener un encanto especial.